No cuesta nada y puede salvar vidas. Donar sangre es un gesto altruista que apenas lleva unos minutos y con él se facilita el trabajo de los sanitarios que día a día trabajan para mejorar la salud de los que acuden a hospitales y consultas. No sólo en verano se necesitan donaciones. El Banco de Modonación requiere reservas cada día del año. Sus sanitarios realizan todas las semanas expediciones a distintos lugares para facilitar a los donantes su contribución. Hoy han estado en la Universidad Católica San Antonio. Me llamó la atención, vi que se hacía y como en mi pueblo siempre se hizo, pero nunca he tenido la oportunidad, vine y dije pues vamos a hacerlo. Ayudamos y contribuimos y tal. Hay que pensar que cuando nosotros la necesitemos, ¿de dónde la vamos a sacar? Si no, si nadie la da, ese es el objetivo. Los grupos de sangre que más se requieren son A positivo y Cero positivo, ya que son los más comunes, pero tampoco olvidan otros menos frecuentes y cuya escasez es más usual, como el Cero negativo y A negativo. Cualquier persona que pese más de 50 kilos, no tenga enfermedades y tenga entre 18 y 65 años, puede donar sangre. Hoy aquí no se lo han pensado. Quiero ayudar a la gente, sé que se necesita y bueno, no me supone tampoco ni riesgo ni molestia y no sé, me gusta ayudar. Yo ya fui una vez a donar sangre, o sea, ya tengo mi tarjeta que me llegó y pues siempre que me entero de que se va a donar cerca y tal, pues me acerco para donar sangre y para hacer un bien común a todos. Para seguir esta cadena solidaria hay más oportunidades. Mañana las unidades móviles del Centro Regional de Modonación estarán por la mañana en la empresa Alimer de Lorca. Ya por la tarde harán parada en el consultorio médico de la pedanía murciana de Churra y en el Centro de Salud de Cieza.